... Clínima les agradece a todos y a cada una de ustedes por esta expresión de cariño a su ciudad. No hay ningún tipo de declaración en el proceso que señale que yo haya recibido alguna coima o soborno o algún tipo de pago para modificar votos míos o para alterar mi comportamiento como regidora. Los dichos de un candidato a colaborador es que yo habría recibido dinero para hacer pagos de campaña. Eso no es así. Según el colaborador 185-2020 de esta investigación, las empresas brasileñas OAS, Odebrecht y la peruana Grañi Montero aportaron en total 7.2 millones de dólares para la campaña del no a la revocatoria de Susana Villarán. Los gastos de la campaña en el Perú ascendieron a un millón y medio de dólares que se efectuaron en efectivo a través del señor Luis Gómez Cornejo, quien habría entregado dinero a funcionarios de la gestión de Villarán, entre ellos supuestamente a Marisa Glave. La unión es la fuerza que nos mueve. ¡Vamos juntos, pueblo! El colaborador, cosa que no ha salido en ese programa también, sostiene que habríamos contratado estrados, habríamos contratado equipo de producción, habríamos contratado luces, en fin, toda la parte logística. En la campaña había un equipo de logística, había un equipo de producción que hizo todas las actividades. Nosotras nunca estuvimos involucradas ni en la recepción de dinero, ni en el pago de actividades de campaña. Esta semana, Punto Final pudo conversar en exclusiva con Marisa Glave, ex regidora municipal, quien, cosa curiosa, fue revocada en el proceso que solo mantuvo a Susana Villarán en el poder. Según el colaborador eficaz 185-2020, Glave habría recibido 20 mil dólares para gastos de la campaña por el no a la revocatoria. Esto es lo que dice el colaborador. Declaración colaborador 185-2020. 20 mil dólares a las regidoras Marisa Glave y Soyla Reategui. Entre febrero y marzo del 2013, antes de la elección a la revocatoria, las regidoras Marisa Glave y Soyla Reategui visitaron entre seis y ocho veces la oficina de la gerencia municipal a cargo del señor Castro para coordinar acciones de cierre de campaña. En varias de estas reuniones, la conversación giró en torno a recursos que se necesitaban para los mítines y actividades de cierre. Había que contratar producción, movilidad y estrados, entre otros, para lo cual se necesitaba dinero en efectivo. Castro autorizó a Luis Gómez que le entregara tanto a la señorita Glave como a la señora Reategui aproximadamente 60 mil soles para realizar estas actividades en este periodo. Luego, Luis Gómez Cornejo le reportó el mismo día del mítin que la entrega había sido efectuada, dado que ese día había recibido recursos de Alexander Mendoza de OAS. Incluso dijo que ellas habían firmado recibos para tal efecto. Lo que usted me está diciendo es que ¿no participó en la campaña del no a la revocatoria? Lo que yo te estoy diciendo es que yo no fui parte del equipo de logística ni de tesorería. Yo evidentemente fui una persona que salió a todos los medios de comunicación a defender lo que yo creía que era justo. Yo me sumé como mucha gente a la campaña del no a la revocatoria porque creíamos en la justeza de esa campaña y dejamos la piel en esa campaña. Pero de lo que se pretende, digamos, vincularme es al manejo económico de esa campaña. Yo no fui parte del manejo económico de esa campaña. Luis Gómez Cornejo Rotalde fue un personaje clave en toda esta historia. Según el colaborador eficaz de este caso, Gómez Cornejo manejó los dineros que los brasileños dieron para apoyar la campaña del no a la revocatoria de Susana Villarán. Gómez Cornejo también participó en la infructuosa campaña por la reelección de la alcaldesa en el 2014. Según la declaración, Cornejo fue quien le dio el dinero a Gladio. Mira, yo lo he visto un par de veces. No sé exactamente qué rol cumplía. Yo entiendo que era parte del equipo de José Miguel Castro, que hasta donde entendíamos lo ha declarado la que era nuestra vocera principal, Anel Tausen, y lo han declarado otros. El equipo que recolectaba los fondos incluía al señor Castro y quien los manejaba era el señor. ¿Usted tuvo algún tipo de coordinación con esta persona en esta posición de ser vocera de la campaña? En relación a esos supuestos 20 mil dólares, no. O sea, el señor no ha tenido conmigo contacto para vincularme a actividades de campaña. Más allá del tema de los 20 mil dólares, ¿tuvo algún tipo de contacto con Cornejo Rotalde? Yo con el señor debo haberme cruzado un par de veces. En algún momento hemos hablado cerca de la municipalidad, pero sobre cosas genéricas, Carlos. No sobre actividades en particular o sobre algo vinculado muy seriamente. Clave no es la única sindicada por el colaborador de haber recibido dinero para la campaña que buscaba la no revocatoria de Villarán. Anel Tausen, Jorge Nieto Montesinos y hasta el entonces regidor de oposición, Jaime Salinas, habrían recibido montos en palabras de este colaborador. Todos están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de cohecho, lavado de activos y asociación ilícita. En fin, habrá que preguntar al señor José Miguel Castro porque entiendo que él es el colaborador eficaz según lo que se ha filtrado en la prensa desde el año 2020. Entiendo que es porque él está buscando también colocar a un conjunto de personas adicionales en el entramado que él organizó. Y no hay nadie, Carlos, que declare lo contrario durante el proceso en el que yo estoy investigada en este momento. Lo cierto es que los dichos del colaborador pueden ser comprobados hasta cierto nivel. Esto fue lo que le dijo a las autoridades peruanas Balfredo de Asís, el exgerente de OAS, sobre estos actos de corrupción. OAS dio el dinero a cambio de que se suscribiera la adenda número uno al proyecto Línea Amarilla, que elevaba los peajes y ampliaba la concesión de 30 a 40 años. La declaración deja muy mal parada a Susana Villarán. Declaración de Balfredo de Asís, el entonces gerente municipal José Miguel Castro me citó para una reunión en Palacio con la alcaldesa de Lima, en la cual yo participé junto a André Bianchi, presidente de la concesionaria LAMSAC. En la primera parte de la reunión participó la alcaldesa. Ella comentó del proceso de revocatoria y me dice que un nuevo cambio en la administración municipal prematuro y de esta forma violenta iba a impactar el proyecto vía Parque RIMAC. La alcaldesa se retiró y seguimos conversando solamente con José Miguel Castro. Indicó que OAS debería pagar 3 millones de dólares. El valor debería ser pagado por fuera sin aporte formal a la campaña, quedando claro desde el pedido que se trataba de un aporte informal e ilegal. Yo siempre confié en la señora Villarán. No tenía por qué no confiar en ella. A diferencia de otros políticos, ella no tenía antecedentes que tú pudieras decir, bueno, ¿cómo no sospechaste? Si es que antes se había pasado, no sé qué. ¿Por qué tenía yo que sospechar cualquier cosa vinculada a una decisión que ella estuviera tomando alrededor de eso? Entonces, volviendo al tema de la confianza, ¿usted siente que Susana Villarán traicionó su confianza? Mira, no voy a hacer leña del árbol caído. Yo creo que ella tendrá que responder a la justicia. Es más importante eso que responderme a mí. ¿Usted en algún momento a lo largo de estos años ha hablado con Susana Villarán respecto a esto? No. ¿Nunca le ha pedido explicaciones? No. ¿Nunca le dijo qué pasó acá? No. ¿En algún momento durante su gestión como regidor usted sintió que la presionaban con respecto a temas como Línea Amarilla y Rutas de Lima? No. En ningún momento sentimos presión sobre ese tema. Yo no puedo darte fe de nadie más. Lo que yo puedo decirte es que lo que yo vi y de lo que yo pude acceder en ningún momento tuvimos vinculación sobre este tipo de temas. Sin embargo, no es lo único que tiene que afrontar Marisa Glave en estos momentos. Desde diciembre del año pasado la también ex congresista de la República afronta una investigación preparatoria por la presunta comisión de los delitos de colusión y negociación incompatible. Esto por la adquisición del terreno ubicado en San Juan de Lurigancho para el traslado de la comunidad Shipibo con Ivo de Cantagallo como parte del proyecto Río Verde nombre que usó Línea María durante la gestión de Villarán. Esto en octubre del 2014 tres años antes del incendio que arrasó con las casas de esta comunidad. Para la Fiscalía hubo un sobreprecio de 2 millones 132 mil dólares en la adquisición de este terreno que tuvo un cambio de zonificación cuando Glave ocupaba el cargo de presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Nomenclatura del Consejo de Lima en el 2012. Este caso el del terreno lo primero que yo tengo que decir es que es un terreno que se compra en el 2014. Yo dejé de ser regidora en el 2013. No solo dejé de ser regidora sino que yo no fui funcionaria después de la revocatoria con lo cual esa compra del 2014 no tiene nada que ver conmigo. Sobre ese cambio de zonificación yo lo que puedo decir y que lo he dicho a la Fiscalía y de manera transparente es tenía informe favorable de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Tenía informe favorable del Instituto Metropolitano de Planificación. Dos entidades técnicas que revisan eso antes de que llegue a la Comisión. La Comisión recoge la opinión técnica de ambos órganos y plantea un dictamen. El dictamen lo vota mayoritariamente una comisión donde está la oposición. Luego llega al Consejo y el Consejo lo aprueba con votos de la oposición. Yo no tengo nada más que ver con este tema ni tengo ningún tipo de poder sobre hacia dónde caminaba o no caminaba este procedimiento. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que alguien haya querido ver un negocio futuro y haya utilizado a la Comisión para cambiar la zonificación? Si alguien hubiera querido hacer eso no tengo cómo revisarlo, Carlos, no tendría cómo haber tenido yo acceso a eso. Yo lo que recibo es información de los equipos técnicos. Esta es la versión de Marisa Glave respecto a las imputaciones que obran en su contra en el expediente fiscal por el caso Línea Amarilla Susana Villarán. Mientras eso sucede, la investigación principal por los hechos de corrupción durante la gestión de la Charina Verde ingresa a su recta final.